Ya, hoy día vamos a sacar las cartitas a varios famosos barbaritas, porque como bien decía Yanin y Anto, hay cosas que la tele no sabe si es de verdad, si es de mentira, entonces para eso tenemos a nuestra barbarita que nos va a decir todo. Y yo ya tengo una pregunta, ¿puedo partir? ¡Ay Dios! Apriete la chicharra. Aprieto la chicharra, quiero saber de Oscar Lolo Peña y Raquel Garterón, Raquel Garterón, Raquel Garterón. Oye, pero qué me dice él. Esa relación que lleva años, que viajan, que están en Chile, que están afuera, es real esa relación barbarita. Saque con la mano izquierda pensando ahí en ellos, tres cartitas. Piensa en Lolo Peña, igual que Raquel Garterón. Qué miedo pensar en Raquel. Qué miedo pensar en Lolo Peña. ¿Sabes qué? Raquel Argandoña es sagitario. Qué miedo. ¿Qué miedo? ¿No? Sí. ¿Se le va a dar un raro escorpión? ¿Cómo? Hay amor ahí barbarita. Con Lolo Peña y Tor. ¿Estamos hablando de cómo se viene el futuro de esta relación? Sí, o de lo que nunca hay. Queremos saber si hay amor, si hay futuro, si hay proyección. Hay pasión. Hijos, tal vez. Ay, ya, ya. Mira, el papá Nicolau y Raquel Garterón no lo tenemos en el futuro. Sí, cuando lo tengamos, vamos a analizar. Ya, a ver. Miremos un poco. Según estas tres cartitas que sacaste, yo diría que sí hay sentimientos involucrados. Ya. Hay sentimientos, sentimientos que se vienen arrastrando hace tiempo. Han habido hartos triángulos amorosos, hartas infidelidades dentro de la relación. No cree. Que debieran continuar. Ah, debieran continuar. Debieran continuar. Pero la relación continúa. Esta es una relación que va bien. Es como cuando uno dice, tengo un pie adentro y un pie afuera. Entonces, a ratos sí, a ratos no. Lo que pasa es que Óscar Lolo Peña tiene como el efecto verano. A él le da miedo el efecto verano porque él... Es una golondrina. Es una golondrina. Cuando está, es verano en Chile, él viene, está con Raquel Argandoña, lo pasa bien. Se aparea. Y cuando llega el invierno, se va a Italia, ¿cierto? A renovarse. Sí, a renovarse con la señora, con Loredana. Entonces, como que él está más enamorado. El sol parece que de las mujeres. Pero siempre hay una cartita más para ver. A ver. Espera, espera. Espera, antes que eso, siempre hay uno que quiere más en la relación. ¿Se puede ver quién quiere más si Raquel Olol? Saque una cartita. Una, una. Eso sería mi pregunta. Sáqueme otra. Un poquito. ¿Te estuve toda la noche? Eso. ¿Quién quiere más en esta relación? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién está más enganchado? Claro. Hay uno que quiere más, uno que está más enganchado. Queda más más. Yo diría que están enganchados de igual forma, que esto es un acuerdo. Aquí habla de un compromiso. No hay un compromiso. No. Habla de un compromiso. Sí, pues habla. Habla de un compromiso, de un acuerdo. O sea, yo creo que aquí los dos están igualmente enganchados. A mí parecer, ella más que él. Sí. Ah, sí. Ella más que él. Él es bien solitario. Oye, pero ¿me puedo meter o no? No, por supuesto. Yo encuentro que la relación de ellos es como bien tántrica. Porque... ¿Sí? Seis meses allá, seis meses acá, me parece fantástico. Porque cada uno se renueve y llega con nuevas cosas que aportar, que contar. Claro, entonces... De repente por eso han dudado tanto. Sí, lo aceptan. ¿Cuántos años tiene esta relación? Esta relación lleva años. Mil años. Como mil. Y quedamos cortos, yo creo. Claro. Lleva años por eso mismo, por lo que dice. Yo creo. En el fondo, en el verano está acá en Chile, después se va a Italia, se renueva. Raquel sabe que cuando él está en Italia, está con Loredana. Raquel públicamente ha dicho que ella cuando está solita busca contactos amorosos en páginas de internet. ¿Qué? Ella lo ha dicho. Ella contó cuando está sola. ¿Qué serio? Es muy simpática la Raquel. No le voy a estar mintiendo. Simpática y simpática. Pero... Ella entra a páginas de internet, ¿cierto? A buscar citas cuando está sola, cuando está aburrida. Ella misma lo contó. Cuando está personal. Pero tú la conoces personalmente, cuéntanos. ¿Qué tan simpática es Raquel? O sea, así como íntima la Raquel. No, pero me ha tocado compartir con ella varias veces y es súper chora. Ya, pero es la Raquel que uno ve en pantalla, esa que a veces le pega a los periodistas y es como... Este tema de pegarle a los periodistas, yo creo que cualquier persona se satura así. ¿Y qué va a pasar ahora entonces? ¿Qué vamos a ver con lo que pasa en su intimidad? ¿Le va a poder pegar a los periodistas ahora? Mira, yo la vi cuando se metió a la casa de una señora humilde. ¿Qué querés que te diga? La coche es súper chora. Ahora, si las platas, no las platas, si el reality no el reality y ya ese otro tema. Pero igual te pagan un montón de plata por estar 48 horas en casa de alguien y bueno, trapearle la cocina, etc. La cosa es cuánto hay de adentro ahí, cuánto hay de voluntad, de querer hacerlo de verdad para ayudar o porque esto pega y te están pagando. Es una pega. Es una pega. Yo no soy defensor de Raquel Argandoña, pero la Raquel que uno ve en la tele y la que va a ver en este nuevo docu-reality que es como de muchos lujos, de una vida de divismo, se aleja bastante la Raquel real. Porque Raquel Argandoña es la mujer que lava los platos, que va a la casa de sus amigos y se mete a la cocina. Es como mucho más hogarilla de lo que uno conoce. Es el personaje del personaje. Claro, es el personaje que ella, de lujo. Porque arrendar una casa por un millón de doscientos es mejor mancheteñido ver realmente como es Raquel. O sea, lavando los platos. Claro, pero acá venden la imagen de la diva, de la mujer que gastó 100 millones de pesos y además que mira el tiempo que ella lleva, yo no, no, no. Vigente absolutamente. Sí, la respeto. Yo les quiero comentar algo. Yo conocí a Lolo Peña. Me tocó trabajar con él. ¿Y cómo lo conoció? ¿Cómo lo conoció? Y no estoy tan de acuerdo contigo que solamente en el verano ellos se contactan cuando entró a Italia. Sí, no, si siguen en contacto. Y de hecho Raquel hace poco viajó a Italia y estuvo con él. Pero como la relación oficial. No es que seis meses están separados. No, es él el que escapa, el que va donde está el sol. Va a buscar el sol. Oye, ¿Lolo te coqueteó cuando te coqueteó? Digo yo, que me dio tricolín. ¿Lolo es un amor? ¿Lolo es un amor? No, es que me parece que capricornio. Yo estuve en la cama con Lolo. Yo también. ¿Es cierto? Sí. Las dos en la cama. Grupete, un grupete. Pero él es un amor. Sí, en la cama también. Amoroso, simpático, muy caballero. Pero es muy coqueta. Tenemos imágenes que lo comprueban. Oye, ok. Bueno, Lolo Peña, Raquel Argandoña y esta señora, ¿cómo se llama? ¿La italiana? Lorena Parazzo. Lorena Parazzo. Lorena Parazzo. Un triángulo amoroso y bien complicado. Pero una pareja local, justamente la hija, Kel Calderón, y Pablo Chilin, es otra pareja que concentra la atención de la farándula y de todo el mundo. Queremos saber qué dice el tarot. A Lolo Peña y a Lolo Peña de Chile le va a llegar su chequecito también porque participan en el reality. Mientras vemos el tarot, ¿conoces a Kel también? Sí. No, no, no. A la televisión nomás. Ah, ya. Una más. Una más. Ah, está difícil. No, está difícil. Mejor dar una idea. Oye, a todos les llega su chequecito, menos la mamá de Raquel. Se van a creer que a ella no le pagan nada. Bueno, pero a la Raquel le ayuda. Ah, bueno, le contrató un chofer y le regaló un auto. ¿Cuánto le pagan a la niña, a la asesora del hogar de Raquel? 500.000 pesos mensuales adicionales a su sueldo. ¿Adicionales? Adicionales. Son como 2 millones y 5 dólares. Ah, ya. Qué bueno. 2 millones para todos. Para todos. Genial. ¿Ya? Ya, la pregunta de Kel Calderón. ¿No necesitarás? ¿Qué? Como un extra. Yo le puedo cortar la palabra. Pablo Chilin. Kel Calderón y Pablo Chilin, ¿cómo están actualmente? Súper bien. ¿Súper bien? Súper bien. Esta es una relación que también tiene mucho compromiso. Esta es una relación que tiene base sólida. Yo creo que aquí sí que hay sentimientos sumamente importantes. Sí creo que de repente son los dos muy impulsivos, muy ansiosos. Eso provoca quiebres constantes. Son muy de piel. Esta es una relación bastante sexual. ¿Relaciones sensuales? Sexuales. Ah, no sensuales. Sí, debe ser basada bastante en lo sexual. Y por eso es tan apasionada, es muy apasionada. Pero hay un compromiso real en este minuto. Se ve una pareja estable. No conveniente. Yo fíjate que yo creo que ellos tienen futuro. ¿Sí? ¿Tú crees en esta pareja? Sí. O sea, según mis cartas, casi. ¿Se ve más real esta pareja barbarita que la debe Raquel con Lolo Peña? Lo que pasa es que esta es una pareja dígita. Aquí no hay un triángulo amoroso. Aquí no me marcan las infidelidades. Aquí me marca un compromiso de verdad. Aquí me marca que es una relación que sí tiene una base de solidaridad y que tiene futuro. O sea, esta es una relación que está pensando en construir algo. A mi parecer, ellos deberían irse a ir junto a algo pronto, ¿ah? Pronto viene un cambio. Pero claro, siempre se especula del fin de esta relación producto de, yo qué sé, de la violencia interna que han tenido ellos como pareja, de los cuernos que se han puesto también, de esas ires y venires, digamos. Por eso es que se habla como que es una relación que parte desde el conflicto, no termina bien. ¿Por qué creen ustedes en esta relación? Yo primero no creo en el conflicto. Yo tampoco. Yo creo que los dos son chicos, son bien apasionados y siento como que se quieren y que tienen ganas de construir algo. Es como parte de la relación. Eso lo dicen las... Lo dice Cártaro también. Perfecto. Mira, nos vamos a acordar que se van a ir a ir junto a algo porque sale un cambio. Vamos a dejar grabado este capítulo. Quedó grabado. Sale un cambio. Puede ser en el docu-reality porque de hecho en la casa tienen una pieza para Pablo Chilin. Chán. Así que tal vez ahí es donde va a ir... Ahí se concreta. Ahí se concreta lo que nos está diciendo Barbarita. Alguien veremos gateando. Oye, quiero saber si van a tener hijos. ¿De Comuchel? No, mucho de sí. Perdón. Perdón, no me quiero meter en el papá Nicolau de nadie. Antes del hijo y antes de ver los papás Nicolau, a mí me interesa, Barbarita, qué es lo que va a pasar con Vivi Crosbel. Y su papá Nicolau, sé que tres. Porque de verdad está con una situación laboral bastante compleja. Ella, el año pasado, no le fue muy bien en Mega. Este año renovó por un año con esa casa televisiva. Solamente sacó un programa al aire que era Quieres casarte con mi hijo. Un programa que le fue muy mal en rating y que de hecho fue sacado del aire. Los últimos capítulos se emitieron en el periodo del 18 de septiembre. Se emitieron juntos para sacarlo del aire porque estaba marcando alrededor de nueve puntos. Un estelar que en otros países ha sido un exitazo. Acá no funcionó. Y de hecho en diciembre termina el contrato de Vivi y ya hay planes de que a lo mejor se podría trabajar con Don Francisco, Estados Unidos. Quiero que las cartas me ayuden en la investigación. Vamos a descubrir cuál es el futuro laboral. ¿Estás preocupado? Estoy preocupado por Vivi. Yo creo que Vivi le ofreció algún negocio en el momento. ¿Cómo tan preocupado por Vivi? ¿Tanto te importa? No te hagas compuesto, Vivi. Preocupado. Me preocupa Vivi. Se queda en Chile, se va a Estados Unidos. El preocupado. Yo soy consciente. No, viene un cambio. ¿Un cambio? Un cambio fuerte. Viene un cambio importante. Mire, yo creo que no lo está pasando bien. Aquí está la carta de la luna, que es la carta claramente de las emociones encontradas, que seguramente está confundida. Emocionalmente ella no está muy feliz frente a su parte laboral. Yo creo que está bastante sola frente a su parte laboral. A lo mejor no cuenta con un equipo, un apoyo, a lo mejor de canal o de lo que ella quiere hacer. Eso también la tiene mal. Y claramente hace un cambio. Un cambio que algo nuevo. O sea, si tú me dijeras que va a ir a hacer, tiene que ser algo nuevo, un proyecto nuevo. No es que entre a participar de algo que ya está. Esto debería ser algo nuevo, algo que va a partir de cero. Ya, pero ¿se va del país o no se queda? Se queda una para saber si se va. Una más. ¿Se va del país de Vic Kreuzberger? Es muy cierto lo que dice la barista porque ella está bien sola en Mega. Eso lo pregunto en comerciales. ¿Cómo que se ha enamorado de Vic Kreuzberger? Fíjate que aquí, según mis cartas, quien sale, que la va a ayudar o quien le va a aportar en su parte profesional es su misma pareja. Bueno, de hecho, Vivi en este momento está en Estados Unidos por una oferta laboral del esposo. Y ahí va a aprovechar a tener reuniones con don Francisco. Ellos tienen una productora junto. Que se trabajan hace mucho tiempo junto. La Marraqueta. Yo digo que ella debiera trabajar afuera y acá. Acá todavía no está todo perdido, pero su primer proyecto pronto es afuera. Ay, qué maldado. Yo creo que Vivi no ha estado en un formato que la acomode porque ella es una gran animadora y conductora. Lo que pasa es que... Sí, pero también es necesario la renovación. Sí, sí, pero también los equipos. También nos culpas solo el rojo. Sí, pero también Vivi yo creo que es una gran animadora y gran conductora, pero de años anteriores. Como bien dice Eunice, tiene que existir una renovación. Reinventarse. Y Vivi no se ha reinventado y se quedó con el formato como antiguo de su productora. Tengo otra pregunta. Ay, sí. Ya. Pregunte nomás. ¿Te preocupa eso? ¿Te preocupa? Todo, todo. Pregunte. Es preguntón en el micrófono.